Succo, ¿viste que un niño pequeño te reto a un PVP? Enséñame a ese niñito ¡Es él! ¿Y dónde está el niñito pequeño? ¿Te da miedo, Succo? ¿Miedo a mí? Succo de piña, te reto a un PVP ¿Y si mejor te llevo a jugar al parque? Succo, estoy mamado y vengo a quitarte a la Scar Quiero morirme ¡Ey, con ella no te metas! Si me ganas, te doy mi cuenta verificada Succo, acepte el PVP, yo sé que tú vas a ganar, bebé Pero si pierdo, te voy a perder ¡Silencio! ¡Tú vas a ganar! Está bien, niño, vamos al PVP ¡Suscríbete ahora si amas a tu mamá! ¡No, no! ¡No te escondas! ¡No! Scar tiene que ser mía ¡No me quitarás a Scar! ¿Dónde te metiste? ¡Eso! ¡Esto te va a doler! ¡Vamos, Succo! Yo ganaré este PVP, niño ¡Suscríbete para parte 2!